Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Feliz inicio de semana para todos. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del circular de CVS que corresponde a la semana del 11 al 17 de julio. Ya les compartí la previa de los libritos de cupones que vamos a recibir la semana del 11 de julio. Si aún no ha visto ese material, al finalizar este video, les dejo una tarjetita. Y sin más preámbulos, damos inicio a ver qué ofertas y promociones nos trae CVS esta próxima semana. Aquí se nos anuncia una oferta en selectos productos colgate, lo que son pasta dental, cepillo dental y enjuague bucal. Estos estarán gastos 15 dólares, recibe 7 en extra books y es límite de 2 por tarjeta. Se nos anuncia que para ellos nos van a asignar un cupón manufacturero Send to Cart en la aplicación de CVS. También vamos a tener ofertas en cosméticos Maybelline. Al parecer ya nos están excluyendo los productos que son más económicos para realizar el especial, ya que nuevamente van a estar excluidas las sombras individuales y los baby lips. La oferta es compra 2, recibe 5 en extra books, es límite de 1 por tarjeta. Se nos anuncia que el sistema de CVS o la máquina roja va a imprimir un cupón misterioso para estos cosméticos. También tenemos aquí ofertas en los cosméticos Covergold. Compra 2, recibe 6 en extra books, límite de 1 por tarjeta y en efecto en el libro del SmartShort que vamos a recibir el 11 de julio, vienen cupones de 3 dólares para estos cosméticos. Ya esta próxima semana vamos a tener ofertas también en cosméticos L'Oreal. Nos dice gastas 12 dólares, recibe 4 en extra books y es límite de 1 por tarjeta. Si ya recibió su cupón para reclamar la máscara de pestaña L'Oreal gratis, todavía le aguanta el cupón para esta siguiente semana, ahí va a obtener producto gratis y con ganancia. Luego aquí se nos muestra lo que son productos Bounty, es el paquete de 2 rollos que equivale a 4, el Charmin Ultra de 4 rollos, nada más van a estar en promoción a 4.99 y vamos a tener el cupón digital de 1 dólar. También aquí se nos muestra que vamos a tener la oferta de gastas 30 dólares en selectos productos, recibe 10 en extra books, la oferta es límite de 1 por tarjeta. Aquí se nos anuncia que van a estar participando el Gain líquido de 50 onzas y los Downy de 32 a 51 onzas. Usualmente cuando se muestran estos productos hay personas que preguntan, ¿Letty estará participando el Tai Detergente, la botellita pequeña de 25 lavadas? No lo sé porque aquí no se nos muestra, nos daremos cuenta hasta el día domingo. Pero bien, estos productos van a estar en promoción a 5.94. Ya para esta próxima semana dice que vamos a tener cupones digitales. Enhorabuena para las personas que no recibimos el P&G en nuestras áreas, en lo que es el periódico local. Tenemos aquí otra oferta y es en las tarjetas de regalos de Domino. Dice que gasta 50 dólares, recibe 10 en extra books, límite de 1 por tarjeta. Luego aquí se nos muestran lo que son algunos snacks. Por si ustedes quieren adquirir alguno de estos productos, dice que estos en específico van a estar bobo al 50% de descuento. Luego aquí se nos muestra una promoción y es en Cosméticos Physician Formula. Es específicamente en los bronzers. Dice que al comprar uno de estos cosméticos, usted puede obtener este labial a 99 centavos. Y también vamos a tener otra oferta en Cosméticos Physician Formula, pero van a estar excluidos estos productos, los bronzers. La oferta es compra dos, recibe ocho en extra books, límite de uno por tarjeta. Ya bastante tiempo tenemos que no nos dan cupones ni manufacturados, ni cupones instantáneos o misteriosos para estos productos y poder aprovechar ahí en lo que es CVS. Aquí para lo que son los cosméticos Nitrogena, dice que la máquina roja o el sistema de CVS va a asignar un cupón misterioso para estos productos, pero no van a participar de ninguna oferta. Nada más van a estar compra uno, lleve el segundo al 50% de descuento. Vamos a ver qué nos trae CVS la semana del 18 de julio para ver si mejor nos conviene guardar ese cupón. Aquí lo que son los cosméticos LA Grill, las personas que me han estado preguntando, Letty, vamos a tener ofertas. Esta siguiente semana aquí se nos anuncia. Gastas 12 dólares, recibe 6 en extra books y es límite de uno por tarjeta. Luego aquí se nos muestra más productos que van a participar de la oferta de gastas 30 en selectos productos, recibe 10 en extra books. Tenemos aquí incluido lo que son los de Sorante Risguard. Estos van a estar a 3,99. En lo que es el libro del 6 que vamos a recibir el 11 de julio, viene un cupón BOGO. Compra dos y lleva un producto gratis, así que ahí tenemos esa oferta. También aquí van a estar incluidos los productos DIAL, tanto las botellas de enjuague del cuerpo, el jabón líquido para lavar las manos y los paquetes de barras de jabón. Van a estar BOGO al 50% de descuento y vienen cupones para ellos en ese libro del 6 del 11 de julio. También aquí estarán incluidos los productos Nitrogena, Selectos, Aveeno, Clean and Clear, Skincare y dice que para ellos vamos a tener cupón digital de 3 dólares. Luego aquí se nos muestra una oferta donde van a participar los Garnet Health Blends, libres de sulfato. Gastas 15, recibes 5 en extra books, límite de 1 por tarjeta y en efecto vamos a recibir cupones para estos productos. También aquí se nos muestra una oferta y es en los 3M Pro Pure. También van a participar los Beauty and Planet. Dice gastas 15 dólares, recibes 5 en extra books y es límite de 1 por tarjeta. Al menos para los productos 3M vamos a recibir cupones en el 6 del 11 de julio con valor de 5 dólares en 2. También aquí se nos muestra otra oferta donde van a participar productos Hair and Shoulders. Estos van a estar en promoción a 2 por 12 dólares. El especial es compra 4, recibe 5 en extra books, límite de 1 por tarjeta. Dice que para ellos vamos a tener cupón digital de 3 en 2. También vamos a tener otra oferta en los Garnet Fructis. Estos en promoción a 2 por 7 dólares. La oferta es compra 2, recibe 2 en extra books y es límite de 1 por tarjeta. Y en efecto vamos a recibir cupón manufacturero de 3 en 2. Aquí si agregamos 2 productos serían 7 dólares. Aplicamos el cupón de 3 en 2. Toca pagar 4 dólares pero va a recibir 2 en extra books. Luego de la recompensa la compra queda por 2 dólares o haciendo cada producto a 1 dólar. Pero definitivamente si reciben cupones de la máquina roja para productos del cuidado del cabello, aquí tenemos muchas opciones para poder combinar y aprovechar estos cupones la próxima semana. También aquí vamos a tener otra oferta en productos 3M. Aquí van a participar los productos de 22 onzas. Estarán en promoción a 2 por 10 dólares. La oferta es compra 2, recibe 2 en extra books, límite de 1 por tarjeta. Y para ellos vamos a recibir cupones de 4 en 2. También aquí van a participar las pinturas del cabello Gup2B. Estas estarán a 2 por 20 dólares. Cuando compremos 2 vamos a recibir 6 en extra books y es límite de 1 por tarjeta. Para estos productos no he visto que vamos a recibir cupones manufactureros, así que vamos a ver qué sucede el día domingo. Aquí tenemos una promoción en las pinturas del cabello Revlon Color Seal. Estas estarán a 2 por 6 dólares. Para ellas vamos a tener el cupón Sentucard de 1 dólar de descuento en 2. Al final pagaría 5 dólares quedando cada producto a 2 dólares con 50 centavos. Pero si tienen cupones de la máquina roja para estos productos, guárdenlos porque aquí los pueden obtener más económicos. Luego aquí también se nos muestran lo que son algunas promociones en productos Summer Eve. Estos van a estar comprados, lleva el tercer producto gratis. También aquí van a estar participando en la oferta de gastas 30 recibe 10. Productos Johnson, productos para bebé. Y se nos muestra que también vamos a tener una oferta en los productos Chic, Edge, Skin Team Age y los productos Bulldog. Gastas 25 dólares, recibe 10 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Lastimosamente para estos productos no tenemos cupones manufactureros. Pero si ustedes recibieron cupones de la máquina roja para estos productos, ahí hay que hacer cálculos para ver si realmente conviene o no hacer el especial. Aquí lo que son selectas pasta dental Crest van a estar en promoción a 3.99. La oferta es compra 3, recibe 5 en Extra Books, límite de 2 por tarjeta. Dice que para ellos vamos a tener cupón Centucar de 2 dólares de descuento en 2. Y en el P&G que recibimos este 4 de julio llegaron cupones de 1 dólar para estas pastas dental. También se nos muestra aquí una oferta en selectos productos Oral-B, lo que son los cepillos dental manual y el litro del enjuague bucal Crest Scope. Van a estar compra 2, recibe 5 en Extra Books, límite de 2 por tarjeta. Pero lastimosamente al parecer los productos van a estar a precio regular. También esta próxima semana vamos a tener oferta en los productos Boost. Estos van a estar compra 1, lleva el segundo al 50% de descuento. La oferta es compra 4, recibe 8 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Y en efecto vamos a recibir cupón manufacturero de 4 en 2 en los libros del 11 de julio. Así que si recibieron cupones de la máquina roja para estos productos, aguántense ahí un poquito para esta siguiente semana. Aquí lo que son los productos Ensure y Lucerna. Van a estar compra 3, recibe 7 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Y también para ellos vamos a recibir cupón manufacturero de 5 dólares en 2 productos. Luego aquí se nos muestran algunas promociones. Estas vitaminas van a estar BOGO, compra 1, lleva 1 gratis. El Twin's Facts de los productos Clean & Clear y los Optifree van a estar a 16.99. Para ellos vamos a recibir cupón manufacturero de 6 dólares, se nos anuncia aquí. Y la oferta es compra 1, recibe 5 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Luego aquí se nos muestran estos otros productos que van a estar BOGO al 50% de descuento. Tenemos aquí más productos participando de la oferta de gastos 30, recibe 10. ¡Wow! Espectacular. Va a estar participando los productos Persil de 40 onzas y el paquetito de discos de 16 unidades van a estar a 5.99. Y lo mejor es que para ellos vamos a recibir cupones de 2 dólares. Genial porque la vez anterior que recibimos cupones no nos dieron oferta, nada más estuvieron en promoción. Aquí tenemos también incluidos los paquetes Jumbo de pañales Huggies, Pull Ups, Good Night. Estos ahora van a estar a 2 por 22 dólares. Ahí nos subieron 2 dólares. Será porque los cupones que vamos a recibir para los Pull Ups, Good Night son de 3 en 1 y para los Huggies es de 2.50 en 1. Entonces ahí como que no da mucha alegría que recibamos esos cupones de ese valor. Pero bien, así es esto de la cuponeada. Aquí tenemos también incluidos los productos Thai, la botellita de detergente de 92 onzas, el paquete de Thai Pots de 21 unidades, el detergente que es para lavar la ropa de los bebés de 50 onzas en promoción a 11.94. Dice que para ellos vamos a tener cupones en tu card el día domingo en la aplicación de CVS. También aquí estarán incluidos los paquetes de Thai y Gain Flins de 12 a 16 unidades. Estas en promoción a 4.94. Ya para esta siguiente semana dice que vamos a tener cupones digitales manufactureros de 2 dólares. También aquí estarán participando el paquete de papel de baño Scott. Miren, ya nos aumentaron más el valor. Ahora estarán a 9 dólares con 49 centavos. No sean así. Y también aquí van a estar participando el papel toalla Viva de 6 rollos. Y para ellos vamos a tener allí un cupón digital de 1 dólar. Sí que nos han ido aumentando el precio de estos productos. La última vez estaban, si mal no recuerdo, a 8.99. Y ahora ya 50 centavos más. De 50 centavos en 50 centavos nos están aumentando el precio de los productos Scott. Y el paquete de papel toalla Viva. Bien, aquí también van a estar participando el paquete de papel toalla Scott de 6 rollos. Estos en promoción a 5.99. Aquí tenemos lo que es una oferta y es en los rastrillos y refil de la marca Gillette y Venus. Van a estar compra 2, recibe 8 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Esta oferta definitivamente está mejor la semana actual del 4 al 10 de julio, ya que por comprar 2 nos están regresando 10 en Extra Books. Así que mejor aprovechen esta semana a realizar ese especial. Aquí tenemos algunas hojitas así sueltas. Estos productos que son de la marca CVS dice que van a estar bogo al 50 por ciento de descuento. También aquí se nos muestra lo que son una oferta en los productos Alib. Van a participar todos los productos. La oferta es compra uno, lleve el segundo al 50 por ciento de descuento. Cuando gaste 25 va a recibir 5 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Dice que para ellos vamos a recibir cupones de 4 dólares. Aquí para selectos productos Tylenol y Motrin dice que la máquina roja o el sistema de CVS va a asignar un cupón instantáneo para estos productos. Luego aquí se nos muestra una oferta y es en productos GSKey del cuidado del cabello. Compra 2, recibe 4 en Extra Books, límite de 1 por tarjeta. Últimamente los cupones que yo he estado recibiendo para estos productos son de porcentaje. Esta semana el que me dio fue para los Tools, así que espero se reporte ahí la siguiente semana para productos del cuidado del cabello el sistema de CVS. Tenemos aquí ofertas en las pinturas del cabello Garnier Nutris y Olia. Estas van a estar en especial a 2 por 16. Cuando compre 2 va a recibir 4 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Si ya recibe o va a recibir ya próximamente el cupón para reclamar la pintura del cabello gratis, esta siguiente semana ahí vamos a tener esta oferta. Y ahora sí hemos llegado al final de este circular. Como siempre les comento, mayores detalles ya los podrá ver cuando les comparta el plan de ofertas. De hecho, hablando del plan de ofertas, no lo esperen el día de mañana martes porque hasta hoy vi el circular, así que lo más probable va a estar de miércoles a jueves de esta semana. Ahora sí me paso a despedir, cuídense mucho y tengan todos un hermoso día. Hasta pronto.